Se llevó a cabo un enfrentamiento colosal de boxeo entre dos titanes del cuadrilátero, Juan Manuel Dinamita Márquez, en representación de México, y un guerrero asombroso proveniente de Filipinas. La sala resonaba con la expectación de millones de corazones latiendo al unísono. Este combate trascendental fusionó naciones, culturas y estilos de boxeo en una epopeya contemporánea que dejaría una marca indeleble en la historia deportiva. Terza Coquiet Gim no mostró ningún respeto por el boxeador mexicano, humillándolo públicamente en más de una ocasión. No obstante, le aguardaba una odisea moderna que quedará grabada en los anales del deporte. Te invito a embarcarte en un viaje que, en lugar de ser tranquilo, promete una oleada de emociones. Prepárate para sumergirte en este fascinante universo de luchadores y hazañas inolvidables, exclusivamente aquí en boxeo de élite. En el agitado año 2006, los fogosos corazones tailandeses maquinaban una estrategia sombría para aniquilar de una vez por todas al legendario Juan Manuel Márquez. En las penumbras de su maquiavélica trama, concibieron la creación de un monstruo en los cuadriláteros, alimentado por las sustancias más detestables que la mente humana pueda imaginar. Forjado en los rincones más repulsivos de su patria, este guerrero sin igual, fue sumergido en el fetor de las comidas más desagradables, infestadas de criaturas indeseables y sazonadas con el veneno de las selvas más salvajes de Tailandia. Emergió de ese averno como un coloso bestial, apodado el Mastín tailandés, ansioso por devorar la presa que se le había asignado. Con feroz arrogancia, el Mastín proclamó que Márquez era un anciano desgastado, destinado a sucumbir ante su furia desenfrenada. Sin embargo, en su jactancia, el Khan tailandés jamás imaginó que incluso sus más viles y repugnantes brebajes, compuestos de los restos de ratas y otros manjares detestables, no serían suficientes para doblegar al auténtico guerrero, un vástago de la antigua civilización azteca. La contienda fue acordada para el 5 de agosto del año 2006 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Nos encontramos en medio de esta asombrosa travesía, compañero. Pero antes de proseguir con esta epopeya narrativa, permíteme pedirte un favor especial. Si puedes suscribirte al canal, dejar un like o un comentario, estarás contribuyendo en gran medida a boxeo élite. Suena la campana y la arena del coliseo se convierte en el escenario de una batalla épica. El rugido de la multitud ansiosa llena el aire mientras inicia el combate. En un instante, el Mastín tailandés se convierte en un auténtico depredador. Su instinto de lucha desencadenado. Velocidad y agresividad se fusionan en una danza mortal mientras ataca a Juan Manuel Márquez con una ferocidad impresionante. No obstante, en un giro trascendental que resonará en los anales del boxeo, Márquez, el veterano guerrero, vislumbra una oportunidad única y desencadena un directo fulminante que haya su blanco en la mandíbula del astuto tailandés. El impacto es monumental, sacudiendo al tailandés hasta lo más profundo de su ser. Sus piernas, que antes eran firmes como columnas, ahora titubean y el mundo, de repente, da un giro implacable. Es en este instante que el guerrero encarnado en Márquez se transforma en un titán desatado. Libera toda su potencia, una ferocidad latente que ha sido alimentada por años de arduas batallas, sin mostrar la más mínima piedad. El tailandés, por su parte, se debate por mantenerse en pie, su mandíbula dolorida y su cuerpo tambaleándose en la lona, batallando tenazmente por recuperar el aliento. Sin embargo, este enfrentamiento no es apto para los débiles de corazón. Márquez canaliza su determinación inquebrantable, extraída de la savia de su coraje forjado en innumerables contiendas anteriores. No se deja amedrentar, no se rinde ante la adversidad. En lugar de eso, opta por devolver el castigo con redoblada furia. Sus golpes precisos y certeros dirigidos sin vacilación hacia el rostro del tailandés. A medida que los asaltos avanzan, el cuadrilátero se convierte en un escenario épico de resistencia y tenacidad. Márquez se fortalece con cada golpe, nutriéndose con cada bocado de sus tacos y enchiladas, una fuerza inextinguible pulsando en su interior. La destreza técnica de Márquez es deslumbrante, desmontando al pitbull tailandés en una coreografía implacable de movimientos y contraataques magistrales. En el ardor de la batalla, la sangre azteca fluye con una fuerza inquebrantable y Márquez emerge como un titán inmortal, desafiando todas las expectativas y rompiendo las cadenas de la traición tailandesa. El pitbull, que alguna vez rugió con confianza, queda silenciado por la firme determinación y el espíritu indomable del auténtico guerrero, un campeón cuya sangre ancestral no se doblega ante las artimañas. A pesar de la valentía desesperada del tailandés, Márquez no da tregua. Despliega un arsenal de golpes formidables, convirtiendo al temido pitbull en poco más que un perrito indefenso. La superioridad de Márquez en el cuadrilátero es innegable, su dominio absoluto, y con ello, el knockout era solo cuestión de tiempo. El filipino no pudo resistir al embate final del mexicano, quien le dejó claro con acciones que no debía burlarse de su edad. El público fue testigo de una verdadera cátedra de poder y pasión en la arena del combate, donde Márquez ganó por knockout técnico. Sellando así su lugar en la historia como un auténtico titán del boxeo. Márquez en la actualidad se erige como un coloso en el firmamento del boxeo, una leyenda viviente cuyo legado se extiende como una sombra imponente sobre el cuadrilátero. Mientras tanto, el filipino apenas subsiste en los recuerdos colectivos, sepultado bajo los escombros de sus propios desaires y derrotas. Este contraste sirve como una cáustica lección, un recordatorio ineludible para todos los púgiles que osan desafiar o menospreciar a un gladiador azteca. Gainer, Freddy Morwood. He's been much more measured here. Maybe a little bit of awe. So this is really rough now. Gainer, Gainer. Gainer. Oh, no. Oh, no. He's been ating a two-point line. Oh, no. He's been ating. He likes it. Three, two, one, 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 two, one. Yeah! 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 Two, it's now right and four. ¡Suscríbete al canal! La verdad cruda y despiadada del boxeo, ese teatro brutal de destinos entrelazados, revela su juicio final reservado para los arrogantes y aquellos que subestiman el corazón indomable de un guerrero mexicano. El tiempo, testigo silente de innumerables epopeyas pugilísticas, consagra a Márquez como un ícono imperecedero, mientras que el filipino se desvanece lentamente en la penumbra del olvido. Es un eco resonante que resalta la efímera naturaleza del éxito y la importancia de la humildad en el arte del boxeo. En este último acto, Márquez se erige como el símbolo de la perseverancia y la grandeza, mientras que el filipino, en su caída, se convierte en un recordatorio sombrío de las consecuencias de subestimar la fortaleza de un guerrero azteca. Así, el ring se convierte en el escenario donde se escriben las lecciones más duras, donde la vanidad se desvanece ante la implacable verdad del boxeo. México ha sido una venerable cuna de la noble disciplina del pugilismo durante un prolongado lapso histórico. Desde este distinguido territorio, han surgido contendientes imbuidos de una inquebrantable tenacidad, un legado que fluye en sus venas y les ha otorgado la destreza necesaria para abrirse camino con sus puños en escenarios, donde la fortuna no siempre les sonríe. El más graso error de un adversario reside en menospreciar a un guerrero mexicano. En numerosas ocasiones, se han escuchado comentarios jocosos antes del combate. Sin embargo, en el arte del pugilismo, prevalece aquel que asesta golpes, no el que profiere palabras. Juan Manuel Márquez es un ejemplar representante del coraje encarnado por un atleta latino. Inició su travesía desde las humildes esferas, labrando un sendero hacia las cimas únicamente a través de su indomable espíritu dentro del cuadrilátero. A pesar de que su desempeño casi intachable no lo eximió de la discriminación, las burlas o el desprecio, conquistó la admiración de muchos mediante hazañas que permanecen impresas en la memoria colectiva. En su inolvidable enfrentamiento con Agapito Sánchez, Márquez demostró que no albergaba temor alguno hacia ningún contendiente, sin importar su historial, origen o estilo. A lo largo de una férrea batalla que se extendió por doce asaltos, sorprenderá descubrir quién mantuvo su firmeza y quién evitó el enfrentamiento directo con su oponente. Damos la bienvenida una vez más, apasionados de la emoción, al fascinante mundo del boxeo élite, que pone a disposición de sus oídos una nueva odisea en el noble arte de los puños. Que sea un viaje inolvidable. El pionero en adentrarse en el coliseo fue Agapito Sánchez, con el anhelo de alzarse como el último gladiador en pie en el cuadrilátero en esa velada. Hasta ese momento, había acumulado un asombroso historial de 22 triunfos, 14 de los cuales habían sido conseguidos mediante knockout, acompañados por tres derrotas y un empate. La expectación en el recinto era palpable, aguardando un brillante despliegue de destrezas por parte de Sánchez, un auténtico festín deportivo y un formidable rival para Juan Manuel Márquez. Con tan solo 27 años de edad, Agapito Sánchez estaba inflexiblemente decidido a demostrar que poseía las cualidades necesarias, no solo para inscribir su nombre en la epopeya del boxeo, como muchos anhelaban pero pocos lograban. Esta oportunidad le ofrecía la posibilidad de autentificar ante la comunidad global, su capacidad para enfrentar a contrincantes de la talla de un guerrero azteca, que ya se había consolidado con firmeza en la cúspide. A pesar de haber ostentado anteriormente el título de campeón, en esta ocasión se encontraba en la tesitura de retador, ávido por poner a prueba sus habilidades contra uno de los obstáculos que había propiciado el declive en las trayectorias de muchos, el linaje mexicano. Se autodenominaba el símbolo de la Ciudad de México y era consciente de la inmensa responsabilidad que pesaba sobre sus puños. No obstante, en ningún momento mostró temor mientras se desarrollaba la ceremonia previa al combate. Aunque era notoriamente más joven que Agapito, no permitiría que esto se interpretara como una desventaja. Reconocía la fuerza que le confería la sangre que corría por sus venas y estaba dispuesto a demostrar que ésta superaba la influencia de los años de experiencia. Al resonar la campana que dio inicio al primer asalto del enfrentamiento, todos los espectadores en el recinto aguardaban con gran expectación para presenciar quién sería el primero en asestar un impactante golpe. Para sorpresa general, el combate comenzó con una notable separación entre los dos púgiles durante la mayor parte del primer asalto. A pesar de los esfuerzos de ambos contrincantes por evaluar la solidez de la defensa de su oponente, ninguno logró atravesar las barreras defensivas del rival. Hasta ese momento, los puntajes de los jueces podrían haber favorecido a cualquiera, pero la audiencia claramente reaccionó con entusiasmo ante los escasos, aunque emocionantes, intentos de golpes por parte de Juan Manuel Márquez. No obstante, lo más destacado estaba por suceder. Ambos gladiadores salieron de sus esquinas para el segundo asalto, y el coliseo volvió a sentir la tensión palpable entre dos combatientes que estaban en juego más que un mero título. La reputación de cualquiera de ellos pendía de un hilo, dispuesta a mejorar o deteriorarse en función de sus desempeños restantes. Sin haber aún encarado el combate cuerpo a cuerpo, la balanza comenzó a inclinarse a favor del guerrero azteca. Se tornaba evidente quién ocupaba el centro del cuadrilátero y quién retrocedía o danzaba alrededor, evitando cruzar caminos con la rabia contenida en los guantes de su representante. En raras ocasiones, Agapito permitía a Juan Manuel demostrar su destreza en el golpeo, aunque sin acercarse lo suficiente como para suscitar una ovación, como ocurriría más adelante en el encuentro. Para el tercer asalto, Sánchez ya había cometido un error de consideración al permitir que Juan Manuel se estableciera en el centro del ring. Cuando finalmente intentó desplazarlo de allí, la Guardia del Mexicano constituía un obstáculo que requeriría mucho más que un par de golpes para derribar. De esta manera, comenzamos a observar cómo Agapito comenzaba a tambalear en su estrategia. Si algo sabemos quienes seguimos la historia del boxeo, es que no se puede exhibir debilidad frente a un combatiente de la talla de Juan Manuel Márquez. Esto no solo le proporcionaría la confianza para anticipar tu futuro, sino también para concretarlo con sus puños. La incertidumbre sobre si la marea del combate se había revertido se disipó cuando Juan Manuel, poco después, recuperó la posición estratégica que había establecido desde el comienzo del enfrentamiento. Era evidente que, en este escenario, donde el ring representaba nuestra galaxia, Márquez era el sol, y Sánchez no tenía otra alternativa que orbitar en su entorno. Sin embargo, en el mundo del boxeo, las sorpresas siempre acechaban, y ni siquiera en las tarjetas de los jueces estaba todo decidido. Con un tercio de los doce asaltos programados aún por delante, todo podía cambiar en un instante. Si estás disfrutando del resumen de este emocionante duelo que puso a prueba los nervios y la determinación de un auténtico guerrero azteca, te invitamos a que te tomes unos próximos cinco segundos para darle like al video antes de que llegue el clímax y arrase con todo. Al concluir el quinto asalto, Juan Manuel logró acorralar a Agapito contra las cuerdas, pero justo cuando parecía que estaba atrapado, fue rescatado por el sonido de la campana. Los ánimos se encendían y se podía sentir la tensión en el ambiente tras ese emocionante final. Ese momento actuó como catalizador, avivando aún más el deseo de victoria de Agapito. El sexto asalto trajo un cambio palpable. Agapito ya no orbitaba alrededor de Juan Manuel, sino que se había convertido en un meteorito dispuesto a impactar y arrasar con todo. Con el combate más cercano, ambos púgiles tenían la oportunidad de demostrar la fuerza y la técnica que los habían llevado hasta este punto. Esta proximidad permitió a Juan Manuel liberar parte de la rabia que había acumulado desde el inicio de su carrera, cuando enfrentó el menosprecio debido a su origen mexicano. Combate tras combate, se esforzó por silenciar a todos aquellos que dudaban de su valía. De esta manera, en el séptimo round, Juan Manuel logró que Agapito experimentara el esplendor culinario de la tradición mexicana que había sazonado sus anteriores victorias. A pesar de la agilidad de Sánchez, no pudo eludir un intercambio de impactos que dejó a más de uno al filo de sus asientos con los nervios crispados. En un intento por cercar a Márquez, Agapito observó cómo su estrategia se desmoronaba debido a la astucia del mexicano. Sufrió un castigo tan feroz y veloz que se vio compelido a defenderse con firmeza, manteniendo una guardia inquebrantable con sus puños. Aunque varios golpes alcanzaron el rostro y el torso de Sánchez, logró resistir hasta que la pelea regresó al centro del cuadrilátero, marcando el cierre del octavo asalto. El desenlace de Sánchez El enfrente del enfrentamiento se acercaba inexorablemente, y Agapito solo tenía una alternativa. Liberar la ferocidad que lo había llevado a la victoria en múltiples ocasiones, antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, frente a un gladiador azteca como Juan Manuel, no existía certeza de que fuera suficiente. Márquez mostraba la misma vigorosidad y determinación en la batalla que en el primer asalto, lo que representaba uno de los principales retos para Sánchez, resistir. Por lo tanto, en el noveno asalto optó por mantener la distancia una vez más. Ahora era Juan Manuel quien procedía con prudencia, consciente de que nada resulta más perjudicial que una bestia herida. Esos seres que arremeten contra sus oponentes cuando sienten que deben jugárselo todo, que no tienen nada que perder. No deseaba cometer un error tan próximo al final del enfrentamiento que pudiera colocarlo en desventaja. Antes de desvelar el epílogo de esta contienda, te retamos a que compartas en los comentarios quién, en tu parecer, emergerá como el triunfador. Al término del vídeo, podrás verificar si tu predicción resultó acertada. Recuerda que modificar tu comentario después de conocer el desenlace no es admisible. El undécimo asalto resultó especialmente tenso para la audiencia. Aunque numerosos espectadores vitoreaban a su favorito, la ansiedad se reflejaba en los rostros lívidos de muchos otros, temerosos del desenlace que el combate podría deparar. La agilidad de Agapito le permitió esquivar un potente gancho de izquierda lanzado por Juan Manuel, con la intención de dejarlo en la lona. Sin embargo, retrocedió hasta topar con las cuerdas. A partir de ese instante, la victoria podía inclinarse hacia cualquiera de los contrincantes. No quedaba lugar para la incertidumbre, y Agapito festejaba como un vencedor antes de que se anunciara el veredicto. Como reza el adagio, no conviene contar las gallinas antes de que salgan del cascarón. Y en esa velada, estaba a punto de recibir esa lección. La decisión de los jueces se manifestó cristalina. En ese recinto, no existía otro campeón que no fuera Juan Manuel Márquez. El hombre que mantuvo su firmeza a lo largo del combate, quien aprovechó cada oportunidad para mostrar la potencia de sus puños, y quien abandonaba el cuadrilátero esa noche en las mismas excelentes condiciones en las que había ingresado. Tal vez Agapito Sánchez reconocía que enfrentar a un distinguido combatiente azteca como Márquez, le confería escasas perspectivas de victoria. Decidió prolongar el enfrentamiento, manifestando tenacidad y destreza, con la esperanza de obtener un favor de los jueces. No obstante, el espectáculo que se desenvolvía en esa velada dejó pocas incertidumbres. Juan Manuel había venido a contender, mientras que Agapito parecía más inclinado hacia la burla. La enseñanza que se extrae aquí es la importancia de no aceptar desafíos para los cuales uno no se encuentre debidamente preparado. Para aquellos que veneran la distinguida disciplina del pugilismo, y para los fervientes amantes del deporte en su totalidad, se presenta un choque que va más allá de las expresiones, un enfrentamiento colosal, que nos adentra en el núcleo mismo de la competición humana. Prepárense por consiguiente, para una crónica que los trasladará a un universo donde la tensión, la exaltación, el regocijo y la melancolía se fusionan en una danza sin igual. Les extendemos una cordial invitación para sumergirse en un frenesí emocional, en el combate entre dos de los más preeminentes exponentes de la categoría. Juan Manuel Dinamita Márquez Y Timothy Bradley Una confrontación que se alza como un evento único en su género. Su renombre y destrezas los habían catapultado al pináculo del arte del boxeo, y sus respectivas trayectorias y batallas auguraban un enfrentamiento épico, que quedaría impreso en los registros de esta ilustre disciplina. Permítanme retroceder en el tiempo, sumergiéndonos en el contexto que da vida a esta confrontación, ya que su significado trasciende lo puramente deportivo. Dos colosos, dos leyendas en ascenso, ambos en un momento de sus trayectorias en el que podrían derrotar a cualquier oponente en su categoría. El público anhelaba y requería que estos dos gigantes se enfrentaran, comprendiendo que esta contienda era esencial para el destino del pugilismo. Timothy Bradley, un joven velocista en el cuadrilátero, emanaba una ambición insaciable por la gloria. Sus ojos resplandecían con la determinación de un guerrero. Para él, confrontar a Juan Manuel Márquez representaba la batalla de su vida. Márquez, situado en la cima de los tres mejores en su categoría, no solo representaba un formidable desafío, sino también la oportunidad de destacar. Bradley, exhibía un estilo en el ring, que destilaba astucia y agilidad. Sus golpes eran precisos y su velocidad era su sello distintivo. El público lo reverenciaba, no solo por la contundencia de sus golpes contra la humanidad de sus contrincantes, sino por la destreza con la que los lanzaba. Además, no se debía menospreciar la diferencia de 10 años de edad, y un historial impecable de 30 victorias sin derrotas. Juan Manuel Márquez, por su parte, ostentaba un historial de 55 victorias, 6 derrotas y un empate. Venía de enfrentamientos titánicos contra su archirrival, Manny Pacquiao, en los cuales el último capítulo de la saga concluyó con el mexicano propinando un knockout al filipino. Aunque mantenía una condición física envidiable, su apogeo parecía haber quedado atrás en el tiempo. En esta encrucijada, el combate se presentaba como un día nublado para el pueblo mexicano, ya que las apuestas y las predicciones favorecían al estadounidense, gracias a su resistencia, velocidad y agilidad, atributos que alcanzaban su cúspide en ese momento de su carrera. La fecha fijada para esta epopeya fue el 12 de octubre de 2013, en la ciudad de Las Vegas, Nevada. En juego el campeonato mundial de la OMB en la categoría de peso welter, título que detentaba el estadounidense Bradley. El mundo entero esperaba con ansias este enfrentamiento de gigantes, sin anticipar la gesta que estaba a punto de desplegarse en el cuadrilátero. Permanezcan con nosotros hasta el final de este relato, y no olviden suscribirse al canal para más contenido de este calibre. Comencemos el relato de esta feroz confrontación. Desde el principio, la tensión en el ambiente se hace palpable. Pocos golpes se lanzan, cada uno calculado con meticulosidad. Los dos pugilistas miden sus movimientos, desplazándose con agudeza en el ring. Marquez, sagaz, opta por emplear sus uppercuts para acumular puntos sin buscar el knockout, mientras que Bradley, sereno, mantiene su guardia en alto y juega con el arte de bajarla en momentos estratégicos. El segundo asalto se inicia con Bradley mostrando un entusiasmo desbordante, desplegando una agilidad que emula la de una gacela. Entra, ataca y se retira velozmente, mientras que Marquez, algo sorprendido, busca conectar, pero su movilidad se ve restringida. El intercambio feroz al final del asalto favorece a Bradley, otorgándole valiosos puntos. El tercer asalto presenta a Bradley moviéndose con rapidez, mientras Marquez intenta alcanzar un knockout, consciente de su desventaja en las tarjetas. A pesar de algunos golpes certeros, no logra mandar a Bradley a la lona. El cuarto asalto presencia un giro en la contienda. Marquez descubre cómo vulnerar la sólida defensa de Bradley. Sus uppercuts comienzan a surtir efecto, dejando al estadounidense tambaleándose. El mexicano recorta distancias con su oponente. En el quinto asalto, Marquez toma las riendas de la pelea, aunque Bradley propone intercambios desafiantes. La experiencia del mexicano le permite contrarrestar los ataques de su rival y cerrar el asalto con un ataque enérgico. Llegamos a la mitad del enfrentamiento, y la incertidumbre se apodera del cuadrilátero. Marquez ha conseguido imponer su dominio, pero Bradley, con su agilidad y defensa encomiable, esquiva gran parte de los golpes. La tensión en el recinto es palpable. El séptimo asalto muestra a un Marquez ligeramente fatigado, consciente de la necesidad de conservar energías. Bradley, por su parte, decide atacar, pero sus estilos chocan debido a las diferencias en sus ritmos. El poder de Marquez podría noquear a su rival, pero Bradley mantiene la distancia, y la acción es limitada. El siguiente episodio ofrece un espectáculo fascinante. Bradley baja su guardia, tratando de atraer a Marquez, quien con astucia, evita caer en la trampa. Aunque solo logra conectar un par de golpes no determinantes, estos impactan en su oponente. Quedan pocos asaltos en la contienda, y Marquez ha logrado conectar de manera efectiva, aunque no ha alcanzado su deseado knockout. Bradley mantiene la distancia, y las diferencias en el marcador no son evidentes. Llegamos al décimo asalto, el cual alcanza su punto culminante. Marquez logra conectar los golpes más precisos, pero Bradley se mantiene firme. El mexicano, a pesar de su dominio, no puede noquear a su oponente, quien resiste con valentía. El penúltimo asalto ve a Bradley salir con confianza, pero Marquez lo castiga con ferocidad. Sin embargo, el mexicano también recibe golpes potentes que lo afectan notablemente. Llegamos al último asalto, y la campana resuena. Esta noche tan desafiante para ambos púgiles llega a su punto culminante. Marquez despliega todo su arsenal en busca del knockout, pero Bradley se mantiene firme. Su defensa rosa a la perfección. Un golpe casi hace tambalear a Marquez, pero afortunadamente la campana suena, poniendo fin al combate. La resolución de la pelea recae en las tarjetas de puntuación, y gracias a la firmeza inquebrantable de Bradley, los jueces le otorgan la victoria. Sin embargo, la decisión no es unánime, y muchos consideran a Juan Manuel Marquez como el verdadero ganador. El recinto se divide entre abucheos y aplausos. Este enfrentamiento marca el ocaso de una era, donde Marquez comprende que ya no puede competir al más alto nivel, mientras que Bradley deberá afrontar desafíos aún mayores para mantenerse en la élite del pugilismo. En retrospectiva, esta batalla perdurará en la memoria de los amantes del boxeo como un enfrentamiento lleno de emoción, agallas y determinación. Dos titanes se enfrentaron en el cuadrilátero, y aunque las tarjetas de puntuación determinaron un vencedor, el verdadero triunfo fue el espectáculo que brindaron al mundo, recordándonos que en el deporte como en la vida, la lucha y la pasión son elementos que trascienden los números y las estadísticas. El combatiente de origen mexicano asumió su derrota con la gallardía propia de un genuino caballero, mientras que el estadounidense emergió como el triunfante en la ciudad de Las Vegas. No obstante, sus semblantes y anatomías exhibían las huellas de una confrontación grandiosa. Los entendidos se vieron asombrados por la habilidad del guerrero azteca para infligir semejante perjuicio y brindar un espectáculo imborrable a los apasionados seguidores del noble arte del boxeo. Esta velada trascendió las palabras. Cada asalto representó una alegoría de un conflicto mundial en sí mismo. Ambos púgiles se entregaron plenamente, desplegando sus destrezas y a pesar de las circunstancias adversas que rodearon a Juan Manuel Márquez, plantó cara a sus detractores y logró tambalear a Timothy Bradley. En la actualidad, ambos gladiadores han colgado los guantes, pero esta batalla perdura como un vivo ejemplo de que en el ámbito pugilístico nada está preestablecido. A pesar de que ambos son recordados por sus actuaciones inolvidables, resulta innegable que el mexicano es considerado una figura legendaria y uno de los más destacados en su categoría en su era. Muchos argumentan que no debería haber sufrido la derrota en ese combate. En el espectacular y efervescente escenario del boxeo, dos gigantes surgieron para grabar su nombre en la historia. Juan Dinamita Márquez y Juan Torito Díaz. Con puños envueltos en fuego y valentía indomable, protagonizaron dos enfrentamientos que resonarán a través de las páginas del tiempo. En cada asalto, avivaron la llama de sus convicciones, defendiendo su honor y orgullo en un combate titánico. El público no escatimó su respaldo, ya que cada dólar invertido fue un tributo al espectáculo sin igual que presenciaron. Estas gestas marciales resonarán en las tonadas de los cantores por generaciones, en himnos de coraje y gloria que perdurarán a través de los tiempos. Te damos la bienvenida a Boxeo de Elite. Hoy disfrutarás de una crónica legendaria protagonizada por dos pugilistas titánicos que serán inmortalizados en el Panteón de los Inolvidables. El estruendoso rugido de la multitud ansiosa desencadenaba un enfrentamiento épico. Juan Manuel Márquez, el guerrero imperturbable, se alistaba para enfrentarse a Juan Díaz, el feroz matador de juventud. Un combate destinado a resonar a lo largo de las eras del boxeo. Los corazones latían al compás, como tambores de guerra anunciando la contienda que sacudiría los fundamentos del cuadrilátero. Las miradas del mundo convergían en este enfrentamiento titánico, una gesta donde las apuestas alcanzaban alturas celestiales, donde los sueños se enfrentaban a la cruda realidad de los puños y la habilidad. Ok, guys, ustedes son los pre-fans, recibiste las instrucciones, protégete, protégete todo el tiempo. Buena fuerte. Díaz, apodado el Torito, era el ídolo de la nación estadounidense, un titán que avanzaba hacia el campo de batalla respaldado por los rugidos de una legión de fervorosos seguidores. Las estadísticas bailaban a su favor, alimentando la confianza en su imponente poderío. Sin embargo, en la sombra de su gloria, se erigía un coloso, Juan Manuel Márquez, con un cinturón inquebrantable, símbolo de su tenaz determinación y experiencia forjada en la fragua de mil batallas. Era una contienda sin precedentes, con tres títulos diferentes en juego, como estrellas en la negra noche del destino. La unificación estaba en disputa, un desafío que avivaba a los espíritus y encendía la sangre en el fervor de la competición. Se libraba una batalla en el peso ligero que determinaría al conquistador definitivo de la división. El vencedor de este enfrentamiento épico sería coronado como el monarca indiscutible, el soberano absoluto de los puños y el honor. La pelea estaba programada para el 28 de febrero de 2009. En la intensidad del cuadrilátero, una tormenta de violencia desata su furia. Un impactante gancho izquierdo se desencadena desde el puño de Díaz, atravesando como un relámpago la defensa de Márquez, quien se tambalea contra las cuerdas. La agresiva ofensiva de Díaz revela respeto por la destreza de Márquez, mientras busca desgarrarlo con otro gancho izquierdo. Tres impactos demoledores castigan el cuerpo de Márquez, mientras Díaz avanza con la diestra como un torbellino. La contienda se convierte en una guerra infernal, un enfrentamiento implacable entre un joven guerrero y un veterano indomable. En estas rondas iniciales, Díaz muestra una clara superioridad. Su energía y agresividad controlan el cuadrilátero, avanzando en la pelea con una avalancha de golpes abrumadora. Un hábil gancho izquierdo de Díaz destaca como un punto culminante en la confrontación y Márquez, al intentar contraatacar, conecta un enérgico gancho de derecha seguido de uno izquierdo. La primera ronda se convierte en un choque impresionante entre titanes, un enfrentamiento frontal, implacable en su intensidad, donde cada golpe lleva consigo la fuerza de su determinación. En la segunda ronda, el ritmo del combate disminuye ligeramente. Márquez, consciente de su situación, busca distanciarse de las inclementes cuerdas. La audiencia se pone de pie, siendo testigo de la epopeya que se desenvuelve ante sus ojos. Un contundente gancho izquierdo hace tambalear a Márquez, sumiéndolo en apuros mientras lucha desesperadamente por liberarse de la encrucijada. Se suceden ráfagas de golpes, un monumental gancho izquierdo seguido de un directo de derecha por parte de Márquez. Ambos contendientes exhiben reflejos agudos y una extraordinaria potencia de golpeo. Márquez lanza precisos jabs rectos, deteniendo momentáneamente el avance de Díaz. La determinación es palpable en cada movimiento. Juan Díaz persiste en su ataque, conectando golpes limpios, fuertes y efectivos. Cuando acorrala a Márquez, éste parece perder la compostura en lugar de protegerse. Díaz muestra brillanteza al identificar esos momentos en los que la guardia de Márquez se debilita. Una asombrosa combinación de contraataques con cuatro golpes. Díaz, una vez más, impone su voluntad sobre Márquez en las cuerdas. Ahora, Márquez intenta una combinación de tres o cuatro golpes, conectando dos uppercuts seguidos desde el lado izquierdo. Díaz responde con un directo de derecha que aterriza dos veces consecutivas. Quien logre propinar más golpes al cuerpo puede coronarse como el triunfador de esta encarnizada batalla. Gracias. 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 El Mandalay Bay Resort en A&P Casino fue el escenario elegido para la revancha de uno de los encuentros más apasionantes de 2009. La tensión impregnaba el aire mientras ambos gladiadores del cuadrilátero se encontraban en una encrucijada de destinos. La hoja de estrés estadísticas un pergamino de verdades crudas revelaba que Márquez llevaba consigo una década más de vida un periodo que había moldeado su leyenda. Sin embargo las voces experimentadas en el pugilismo susurraban que Díaz a pesar de ser más joven mostraba indicios de un declive prematuro en su carrera. La contienda fue acordada en la categoría de peso ligero el 31 de septiembre del año 2010. Nos hallamos inmersos en esta emocionante travesía mi estimado amigo. No obstante antes de proseguir con esta narrativa que promete ser épica me gustaría solicitarte un favor muy especial. Si pudieras suscribirte al canal dejar un me gusta o un comentario estarías brindando una valiosa contribución a boxeo élite. El cuadrilátero se transforma en un campo de batalla ambos colosos desatan la furia de sus jabs y ganchos izquierdos la multitud enloquece rugiendo con pasión Márquez ejerce su dominio con una ferocidad implacable manteniendo la acción intensa Díaz responde con precisos golpes un festín de intercambios de impactos El tercer asalto comienza Márquez y Díaz despliegan su maestría en el cuadrilátero cada movimiento es una danza coreografiada de puños voladores Márquez apunta al cuerpo Díaz bloquea con destreza la contienda es feroz y ambas leyendas del ring exhiben su valentía un capítulo vibrante y equilibrado capítulo 5 el espectáculo continúa con un duelo de habilidades y resistencia ambos púgiles demuestran su destreza con jabs y ganchos Díaz exhibe una defensa refinada mientras Márquez sorprende con un gancho ascendente la emoción es palpable un capítulo repleto de momentos electrizantes asalto número 5 Márquez y Díaz se sumergen en un combate trascendental que lleva consigo la esencia de una epopeya Márquez con su estrategia precisa se convierte en el director de esta sinfonía pugilística mientras Díaz ansioso por romper las cadenas impuestas por su oponente deje su propia narrativa de valentía en el cuadrilátero la intensidad se apodera de la acción con fintas y golpes que no solo mantienen a la audiencia en vilo sino que también pintan un lienzo dinámico de habilidad y coraje cada movimiento es una expresión artística en este enfrentamiento emocionante donde los gladiadores danzan al ritmo de sus propios destinos el noveno episodio nos presenta a Díaz un cazador persiguiendo a su presa ávido de cambiar la dinámica del enfrentamiento mientras Márquez defiende su posición con maestría Díaz muestra su valentía lanzándose con determinación a pesar de los esfuerzos valientes de Díaz Márquez el veterano astuto demuestra su habilidad al conectar golpes cruciales que pintan una historia de experiencia y maestría en el arte del boxeo aunque Díaz lucha con valentía Márquez parece tener el control construyendo cada asalto como un capítulo en la novela épica que es esta batalla la emoción crece a medida que nos acercamos al clímax de esta intensa y emocionante saga el capítulo final el último acto de esta saga de coraje y destreza se despliega con un aura de grandeza Márquez eleva su intensidad como un guerrero en la cúspide de su poder pero Díaz responde con un potente golpe izquierdo como un desafío audaz lanzado al destino ambos púgiles se entregan en un intercambio de puños que resuena con la promesa de la victoria hasta el último instante es un final apoteósico para un enfrentamiento que no solo quedará grabado en la historia del boxeo sino que también será celebrado en las leyendas de las contiendas más memorables hasta que suena la campana marcando el cierre de este capítulo épico las tarjetas de los jueces dictaminan una decisión unánime a favor de Juan Manuel Márquez consolidando su lugar en la cumbre del pugilismo las épicas contiendas entre Juan Manuel Márquez y Juan Díaz quedarán grabadas en la memoria de todas las eras indudablemente fueron enfrentamientos protagonizados por púgiles que preferían la muerte antes que la derrota en el cuadrilátero un testimonio de una era dorada en la categoría de peso superligero cuya añoranza aún perdura en la contemporaneidad reviviendo la rivalidad entre dos países vecinos México y Estados Unidos en el fascinante universo del boxeo donde la rivalidad y la intensidad se entrelazan en cada enfrentamiento se vivió un momento trascendental que enseñó una lección perdurable sobre la relevancia de las expresiones y la humildad en este noble deporte en un enfrentamiento de egos el famoso púgil texano Rocky Juárez reconocido por su temperamento enérgico y sus palabras punzantes optó por etiquetar públicamente a Juan Manuel Márquez como un campeón de papel desafiando a un ícono del boxeo mexicano con un impresionante historial no obstante las repercusiones de sus expresiones trascendieron más allá de sus expectativas evidenciando que en el ring el triunfo genuino no siempre se determina por la fuerza de un golpe sino por la grandeza de espíritu y el mutuo respeto le damos la bienvenida a un emocionante recorrido en el que nos sumergiremos en el dinámico cosmos del boxeo una experiencia que solo podrás disfrutar aquí en boxeo de élite Ricardo Juárez reconocido como Rocky Juárez emergió como un joven talentoso en el ámbito del boxeo logrando ya una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000 su trayectoria profesional se inauguró en 2001 destacando con una impresionante secuencia de 23 victorias consecutivas sobre destacados oponentes en las categorías de peso pluma y super pluma a pesar de enfrentar una derrota en algún momento esto no afectó su posición ya que figuraba entre los principales clasificados en el consejo mundial de boxeo y en el 2008 se presentó la oportunidad de su vida Juan Manuel Márquez le brindaría la ocasión de conquistar el ansiado cinturón sin embargo el púgil de Houston Texas menospreciaría las habilidades de Márquez declarando que los campeones actuales no le impresionaban y eran pugilistas de apariencia artificial a diferencia de la época en que él debutó la realidad para el texano era que nunca antes se había enfrentado a un boxeador con la destreza y habilidad para convertirse en su peor pesadilla y esa fue la experiencia que vivió en la noche del 3 de noviembre de 2007 embárcate en esta emocionante odisea estimado amigo sin embargo antes de proseguir con esta narrativa que promete ser memorable me permito solicitarte un favor muy especial si decides suscribirte al canal dejar un me gusta o un comentario estarás aportando significativamente a boxeo de élite el tañido de la campana resonó en lo más profundo del ring anunciando el inicio de un combate colosal el texano emblema de coraje se lanzó con vehemencia y potencia pero el azteca estratega consumado mantenía un control absoluto su contraofensiva era como un relámpago con salvas dobles y cuádruples que desgarraban el espacio el hombre que se la sabe de todas todas aquí lo tenemos que bien como tira estos golpes de upper y también combinaciones en doble tiempo por parte de Juan Manuel Márquez cuando viene otra vez Juan Manuel Márquez viene y con los dos brazos regolpea durísimo en la derecha está sangrando comienza a sufrir los estragos del golpeo sólido compacto de este gran peleador mexicano en los rounds 2, 3 y 4 las combinaciones ejecutadas por el discípulo de Nacho Beristain eran una sinfonía de violencia sublime golpeando con ferocidad la humanidad de Juárez el dinamita se erigía en el epicentro del cuadrilátero ganando terreno en cada paso desafiando al mexicano estadounidense y replicando de manera inmediata como un deidad de la guerra contra el golpeo de Márquez ha sido muy efectivo hasta ahora cuidado con el golpeteo golpeteo ahí menos mal le corren la sangre chévere Juan Manuel cuidado Rocky Juárez que tenía lo propio lo suyo Rocky Juárez intentando arrematarle el título el segundo acto de este enfrentamiento pugilístico dejó al descubierto la maestría del mexicano sus golpes al cuerpo eran un concierto de dominio en los rounds 5 6 y 7 Rocky Juárez batallando con valentía cerraba el paso logrando conectar cruzados que retumbaban como truenos en la mandíbula del capitalino pero el dinamita en la segunda mitad de los rounds desataba una tormenta brutal combinaciones uppercut y golpes certeros a áreas sensibles mantenían a Juárez en aprietos como si la ira de los dioses lo acechara que es lo que ocurre entre estos dos grandes gladiadores del tinglado Rocky no dejaba de ser un peligro no hay discusión sigue el sangrado mira que golpe tiró increíble guardia buen golpe arriba ahora por parte de Juan Manuel Márquez sigue la pelea en el centro del cuadrilátero y Rocky otra vez con el hilillo de sangre en su rostro y a pesar de esa cortada sigue y sigue se delante epa combinaciones y ahí estaba otra vez el muchachito de México Distrito Federal creo que la cosa no se queda atrás tampoco llenando golpes Rocky Suárez Rocky Suárez juicio le dice buena derecha de Márquez pleno la cara de Rocky Juárez el tercer acto la cima de la epopeya si Rocky Juárez intentaba exhibir su poder el azteca respondía triplicado su técnica soberbia y su fuerza titánica evidenciaban la destreza del guerrero nacido en las entrañas de la ciudad de México en los rounds 8 9 y 10 Juan Manuel Márquez se convertía en un coloso mientras Rocky Juárez se desesperaba y se extraviaba en el campo de batalla Márquez controlaba la distancia la velocidad y el poder de sus puños exhibiendo reflejos defensivos dignos de un semidios Rocky se hallaba en un abismo sin salida sus golpes eran escasos y débiles mientras el dinamita intensificaba su artillería hiriendo al estadounidense y haciendo que su rostro sangrara como señal de su derrota inminente a este ritmo Márquez te va a comer el cristal resistente este Rocky Juárez esta pelea como la oportunidad de su vida Carlos lógicamente estaba en si saben esta cosa me sigue molestando Juárez usted conoce muy bien cuando viene esa combinación por parte de Juan Manuel Márquez aquí se alebre esta Rocky Juárez intercambio entre los dos boxeadores Carlos la tenía muy difícil ante este gran campeón Juan Manuel Márquez en el quinto acto de esta formidable contienda el guerrero azteca desplegó su técnica magistral como un virtuoso manejando su lienzo el uppercut del mexicano descendió con precisión sobre el tejano como un relámpago que rasga la oscuridad en los vibrantes episodios 11 y 12 Rocky Juárez herido pero intrépido desplegó su última ráfaga de resistencia contra la leyenda viviente sin embargo el azteca contrarrestó con una destreza magistral y una crueldad calculada sus ganchos volados eran como oses afiladas en plena tempestad desequilibrando al tejano con maestría ambos guerreros se entregaron al enfrentamiento sin restricciones revelando cada uno de ellos una determinación férrea sin dejar nada a la imaginación a pesar de la valentía demostrada por Juárez su temor al formidable contraataque del astuto mexicano se hizo evidente su respuesta llegaba tarde y en esos momentos de furia intensa su calidad y técnica parecían quedar empequeñecidas ante la devastación que el azteca imponía con sus últimas salvas de violencia no viene a perder el tiempo Rocky Juárez se la va ahí está bien tratando también con varios golpes Juan Manuel Márquez la llama le dicen que con la izquierda que con la izquierda es para este gran Juan Manuel Márquez que acumulaba y acumulaba puntos ya sabe que tiene la pelea oh que golpe la derecha ahora y se termina este salto justo sobre el golpeando tanto en la parte superior como en las zonas vulnerables del tejano y así en este sexto y emocionante desenlace llegaba la inevitable conclusión las tarjetas de los jueces dictaminaron una decisión unánime a favor del aguerrido azteca quien emergió como el vencedor indiscutible su nombre grabado en llamas en la historia épica del boxeo como un faro resplandeciente que iluminará las futuras gestas pugilísticas en la imponente confrontación entre dos colosos del cuadrilátero se desplegó una epopeya cargada de determinación y orgullo Rocky Juárez a diferencia del inmortal Rocky Balboa no mostró ni un rastro de humildad en el candente ring Juan Manuel Márquez le hizo saborear la amargura de sus propias palabras aquellas que resonaban con arrogancia y desafío este enfrentamiento no solo fue una batalla física sino también un duelo de egos donde la soberbia chocó con la maestría el azteca con su maestría táctica recordó al mundo que la verdadera grandeza se forja en la humildad y en la capacidad de respaldar las palabras con actos impresionantes en cada esquina del ring la lección resonó como un eco potente la habilidad de mantener la compostura y la modestia es la verdadera marca de un campeón boxeo élite extiende su más sincero agradecimiento por tu valiosa compañía en esta apasionante travesía no te desalientes pues este viaje apenas está tomando impulso y nos aguardan contiendas de magnitudes asombrosas eventos épicos que prometen desafiar los límites del deporte y cautivarán tu espíritu pugilístico en las páginas venideras de nuestra historia boxística prepárate para más emociones y gestas memorables en el fascinante universo de boxeo de élite